Eso siempre solemos hacer una consulta entendida en la materia, así que a eso vamos ahora. Auspicia Mutual Bancaria Al encuentro que tenemos cada fin de semana con el señor Eduardo Aubert. ¿Cómo le va Eduardo? Buen día. Muy buenos días Gastón y Seguirre, muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay como también así a tantos lugares y localidades de Entre Ríos que llegan las ondas de Radio Total. El agrado de siempre para toda la audiencia de Total en brindarle los datos del tiempo recordándoles lo de ayer jueves en Urdinarraín, región y zona. La mínima fue de 6 grados 7 décimo a las 6.3 minutos. La máxima ayer jueves indicó 17 grados a las 13.15 minutos. El viento ayer jueves en su mayor registro 33 kilómetros sur sureste cuando el reloj indicaba 11.5 minutos. La sensación térmica mayor de ayer fue de 16 grados una décima a la hora 11.33 minutos. Cabe también comentar que ayer jueves por la tarde estuvo bastante nuboso, viento moderado, parecía que podía llegar a precipitar o a llover algo, pero esto no ocurrió porque ya sabíamos que no iba a ocurrir porque llegaba frente frío pero seco, lo cual iba a refrescar, a producir nubosidad, pero no, no íbamos a tener nada de lluvia y así ocurrió. Ahora veremos cómo nos está tratando el tiempo hoy viernes en Urdinarraín. Mínima estimada 6 grados, máxima 19 grados, viento sur, oeste, noroeste también. Bien, en la madrugada estuvo algo parcialmente nublado, luego cielo claro, mezcla de sol y de nubes, pero un buen clima, una buena mañana. De tarde despejado soleado y de noche muy pocas nubes y muy buen tiempo hoy viernes. Y ahora les comento la actual temperatura de hoy viernes en estos momentos en Urdinarraín, 4 grados, una décima, el viento 2 kilómetros, sudoeste, la sensación térmica 4 grados, la humedad actual 81%, presión barométrica 1017,3. Hoy viernes el sol salió a la hora 6.47 minutos, se ocultará luego 19.49 minutos. La luna en menguante salió en los primeros minutitos de la madrugada muy temprano, 0.54 minutos en menguante, se ocultará luego 10.37 minutos. Y ahora llegamos a el día más esperado, mañana sábado 21 de septiembre, llega la primavera 2019. Mínima 8 grados, máxima 21 grados de estima, viento noroeste, excelentes condiciones, desde la madrugada cielo claro despejado, luego soleado. Y de tarde agradable, soleado, acto, como para todas las actividades al aire libre programadas, que son muchas y variables en toda la zona, para festejar de la forma que le agrada a la audiencia, la primavera 2019. Para el día domingo 22 de septiembre, continúa bien el tiempo, excelente domingo, también para todas las actividades preparadas al aire libre, serán muchas y variadas. Buen domingo, mínima 18 grados, máxima 20 grados, cielo claro despejado, agradable, acto como para lo que quieran y desean los oyentes realizar de tarde soleado, agradable. Domingo, muy bueno, con viento oeste, la primavera 2019, del punto de vista astronómico y científico, empezará en el hemisferio sur de Argentina, el día lunes 23 de septiembre, a las 4.50 de la madrugada, hora del hemisferio sur en Argentina, comienza astronómicamente y científicamente la primavera 2019 en Argentina. Por último, el respetuoso saludo para los gauchos, que habrá muchos gauchos que sigan la audiencia de Total en su día. En el día del gaucho, que adoran sus caballos, les doy mi respetuoso saludo a través de Total. Cualquier pregunta que tengan ustedes en Estudios Centrales, en Concepción del Uruguay Radio Total, con mucho gusto desde Udinaraín, Estación Hidráulica Meteorológica de la Municipalidad Udinaraín, Base de Datos Servicio Meteorológico Nacional, les voy a responder, como siempre, con el mayor agrado. No, Eduardo, gracias a Dios no tenemos ninguna consulta, porque está todo al pelo, digamos, no toquemos nada. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que tengan una hermosa primavera juvenil, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Lo mejor para ustedes y para toda la audiencia de Total, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Desde la Oficina Agrometeorológica e Hidráulica de la Municipalidad Udinaraín, hemos conversado con Eduardo Aubert. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449, 42-32-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Como pretenden que yo, que lo crié de patrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó, dejarlo no más bastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Bueno, y nos sumamos al saludo por el día del caballo, en el día de hoy. Claro, sí, para el que pueda haber quedado confundido como yo, porque saludó a los gauchos. Yo dije, ¿cómo los gauchos? El gaucho, el 6 de diciembre, en conmemoración de la... Dicen que es un día como el 6 de diciembre que José Hernández empezó a escribir o se editó el primer Martín Fierro, ¿no? La ida.